Y algo se rompió. Dicen en Estados Unidos que la Reserva Federal actúa hasta que algo se rompe. Y ese algo, dicen los analistas, es el Silicon Valley Bank. Eso ha animado a los inversores que esperan que frene la subida de tipos de interés. Tanto que el Euribor ha bajado del 3,9% de la semana pasada al 3,5% de hoy. El IBEX 35 ha rebotado con un alza de más del 2%. El barril de petróleo cae a los 79 dólares. Grupo Más Móvil ha registrado un beneficio neto de 443 millones de euros en 2022, un 134% más que en el ejercicio anterior. La facturación creció un 17%, llegando a los 2.894 millones. La compañía se encuentra en proceso de fusión con Orange, sobre el que se pronunciará en abril Bruselas. Se cerró 2022 con unas ganancias operativas de 33 millones de euros, frente a las pérdidas de 233 millones de 2021. Esta salida de números rojos se debe en gran parte al impulso de la marca Cupra y a la reducción de costes. La facturación creció un 13%, hasta casi los 11.000 millones. Bueno, insisto en el mensaje de inflación. Va a haber una caída fuerte de inflación general por efectos base. Yo creo que la duda que tiene el Banco Central es si lo que hay ahora mismo de subidas de tipos de interés es suficiente para que eso se traslade lo suficientemente rápido a la inflación subyacente. Y eso va a depender también de la actividad. Creemos que lo que no van a poner en cuestión en el corto plazo los bancos centrales es que están aquí para luchar contra la inflación. De no hacerlo así, el impacto podría ser mucho peor mucho más adelante. MAFRE ha lanzado, MAFRE Private Deb, un fondo de fondos de deuda privada que aglutina todas las inversiones de las filiales del grupo asegurador. El importe es de hasta 350 millones de euros. Dará prioridad a los criterios de sostenibilidad y gobernanza. ADIF ha firmado un protocolo de colaboración con la plataforma de mayores y pensionistas para mejorar la accesibilidad de las infraestructuras y servicios ferroviarios para este colectivo. Participarán activamente en la planificación, construcción y diseño inclusivo, así como en la digitalización y la accesibilidad cognitiva. ADIF ha firmado un peso. Como está la alcaldesa vaciente de la inversión que se築ge. Ahora más. Gracias.